Seguimos con la información internacional con Pedro Brieger, un atentado en este caso en Irán, que la escena parece la de una película de espionaje internacional. Dos motociclistas van con una bomba, la APA la pone abajo del auto, explota, hemos visto en películas, pero es real y es de un científico iraní, Pedro. Tal cual, Juan, como bien lo decís, y de hecho en este último año uno puede ver que esta película se repite porque han matado, no muerto de muerte natural, sino que han matado, asesinado, a varios científicos iraníes que estaban ligados de alguna u otra manera a proyectos nucleares. Pero no solamente eso, asesinaron a varios científicos, algunos muy importantes, sino que además hubo explosiones y muertos en instalaciones nucleares y militares y además hubo explosiones muy raras en algunas refinerías. Los iraníes dicen esto es obra de Israel y de Estados Unidos. Es real que en la prensa occidental, la alemana, la británica, se ha debatido este último año mucho sobre esto y todos los rodardos efectivamente apuntan a Israel hacia los servicios secretos, hacia el Mossad. Y de hecho en Israel ha habido debates públicos al respecto. ¿Cómo hacer para retrasar los proyectos nucleares iraníes? Hay una escuela que dice hay que atacar, hay que destruir las instalaciones nucleares. Y hay otra, por eso se liga Israel con el atentado de hoy... ¿Lo dicen públicamente? Lo dicen públicamente, sí, sí, esto se debate públicamente, está en la prensa israelí. Y otra que dice no, hay que retrasar los proyectos nucleares matando justamente a los científicos que están ligados a proyectos nucleares. Lo que pasa que esto siempre sale publicado en la prensa internacional antes que la prensa israelí porque por cuestiones de censura, por lo general, esto es muy delicado en la prensa israelí. Pero es cierto que todos los dardos apuntan a Israel y a Estados Unidos, más si uno liga el contexto internacional, esta ofensiva diplomática por parte de Estados Unidos que además va sobre Europa también para imponerle a fin de mes sanciones más duras a Irán. Y de hecho la prensa israelí ya refleja esto. Por ejemplo, India que es el segundo comprador de petróleo de Irán después de China ya está planteando que va a dejar de comprar tanto petróleo justamente por temor a mayores sanciones por parte de los europeos y de los norteamericanos. Una cuestión fundamental que hablamos el lunes también. Dennis Ross, que fue asesor de Obama en Seguridad Nacional y fue consejero de Hillary Clinton sobre Irán, dijo, si las sanciones y la diplomacia fracasan, que nadie dude que Obama está preparado para usar la fuerza militar para evitar que Irán tenga armas nucleares. Palabras textuales de una persona muy influyente en el Departamento de Estado. Y seguramente algunos que nos están mirando dirán, ¿Pero Estados Unidos ha convertido en el policía del mundo? Esta frase, policía del mundo, hace rato la utilizó un senador demócrata, Fulbright, hace 45 años cuando Estados Unidos intervenía en Vietnam, Laos y Cambodia. Decía que Estados Unidos se está convirtiendo en el policía del mundo. Bueno, muchos repiten esta frase hoy también. Tiene el poder de decidir quién puede o no puede tener armas nucleares, quién puede o no tener desarrollo científico, y en el caso de América Latina, quién puede llevar adelante o no proyectos diferentes que chocan muchas veces con sus intereses. Vamos a hablar de la etapa latinoamericana, que también involucra a Estados Unidos. En este caso se cumplen 10 años del centro de detención clandestino más famoso del mundo, que está en Cuba. Y vamos a ver que la etapa tiene que ver con esto, porque lo que está en Cuba no está manejado por Fidel Castro, sino por el premio Nobel de la Paz, Barack Obama, que prometió cerrarlo. Estamos hablando de cerca de 800 personas que estuvieron detenidas allí en Guantánamo, sin juicio, estamos hablando obviamente de Guantánamo, ni cargos en su contra. Esto es un centro de detención clandestino. Barack Obama se comprometió a cerrarlo. Todavía sigue abierto. Exactamente. Esto tendría que haber sido tapa en muchos diarios del mundo, pero no lo fue. Gracias, Pedro.